Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Vamos culminando, parcialidad de campo, por favor, para la entrega del incentivo. ¡Gracias! ¡Gracias, parcialidad de Japa! ¡Gracias! ¡Gracias, parcialidad de Japa! queremos dar la bienvenida a los altarenos de la parcialidad de Japa. las señoras Derek Zaperanta, Miranda e hijos ¡ острos ambrosos para ellos! Me parece que en Japa hay más mujeres que varones ¿Es así o no? Y si es así, ¡el grito de las mujeres! Ahí está, ¿qué pasó? ¿Faltan varones en Japa? Vamos a invitar, por favor, a nuestras alcalenas De Japa, por favor, nos acompaña Al segundo nivel, por favor A la señora Nérica Zaperalta E hijos, nos acompaña, por favor, para la entrega correspondiente del incentivo Ahí está presente, siempre cultivando Revalorando nuestra costumbre hasta el día de hoy En la gran presentación de parcialidades Ahí está también, siempre cultivando nuestros valores Ahí están los pequeños, ¿ah? ¡A nuestros saltareos de 2022! ¡Fuertes los aplausos para ellos! Ahí están los saltareos Las señoras Nérica Zaperalta, Miranda e hijos Agradecimiento especial a ustedes Y a continuación vamos a brindar La entrega correspondiente del incentivo A cargo Del gerente general, por favor, nos acompaña De Autocolca, por favor Señor regidor, señor regidor Flavio Cayani, bancarse Nos acompaña, por favor, para la entrega correspondiente Del incentivo Para los saltareos 2022 De la parcialidad de Japa Hermanas y hermanos De este hermoso pueblo de Chivay En esta ocasión Voy a hacer entrega De un presente Que consiste en un estímulo Para que nuestra tarea Nérica Zaperalta Miranda La verdad Con ella me conozco muchos años atrás Es compañera de estudios Pues incidentemente Estoy frente a ella Nery Para mí es un honor grato Y tal vez sea de repente No sé si la primera o la última vez Porque las cosas no pasan por así Señores También quiero rescatar algo Estamos observando Como danzan nuestras Damas Chivayeñas Y chupampeñas Achomeñas y muchos La verdad que Tienen un arte Innato De eso nosotros los callominos Nos sentimos orgullosos Que tenemos una cultura Que tenemos danzas Y que sabemos danzar Al compás de la música Amigos Públicamente Quiero felicitar A la señora Nérica Zapata Miranda Por haber Hecho posible Esta fiesta Tan Tan grande En esta provincia En esta parte De Valladolta Seguramente Quedarán muchos recuerdos Llevaremos cuando nos vayamos Más allá Pero aún estamos acá Presentes Compartiendo Y que como ciudadano Y a nombre de la municipalidad Reitero Felizaciones a todos los jantareros Tanto de Anansaya Urinsaya y Japa Quienes han hecho posible Como reitero Esta actividad Que desestresa al ser humano Y a todos Señores Con el permiso de ustedes A volver aquí Un sobre A la señora Nérica Zapata Muchas gracias Ahí está fuerte Los aplausos El incentivo De 7 mil domos soles A continuación La entrega Correspondiente También de este cariño especial Gracias Autocolca Por este bonito presente En la entrega Del incentivo De 7 mil domos soles Ahí están los votitos Correspondientes También para el recuerdo Y en esta oportunidad Vamos a brindar Las palabras Correspondientes De la persona Quien ha juntado Toda esta gente Toda la nación De Japa Con nosotros Señores La señora Nery Casaperanta Miranda Muy buenas noches Con todos ustedes Con las autoridades También Que están presentes Algunos No es el señor alcalde Que él no va Recién va a venir A bailar mañana Huititi Y lo hemos invitado Para Japa Seguramente está faltando A Jananzaya Y Uriza Bueno Bueno Estoy muy agradecido Primeramente Con la Virgen María Que me haya permitido Cumplir con esta devoción Que yo me he comprometido Junto con mi mamá Laura Miranda Y mis hijos Juan Luis Y Ani Le digo Nadine Que nosotros Pero yo Estoy muy agradecido Con todos Los que están presentes Ahora Con los que han bailado Con los que están Tocando Con los que Ni siquiera han pasado Porque es muy corto El tiempo Para demostrar Todo lo que sabemos Los capeños Y todos los chivaeños Los felicito a ustedes Porque ustedes Hacen la fiesta Junto con los devotos De la Virgen Inmaculada Concepción Gracias a todos Los quiero Los llevo Corazón Este va a ser un lindo Recuerdo Que va a quedar Para toda la vida Eso nadie Nos los va a quitar Y gracias También a los que han contribuido Desde lejos No han podido estar presentes Si lo han hecho Muchísimas gracias De corazón Los Estimo demasiado A todos ustedes Gracias Muchas Gracias Gracias ¡Viva Capa! ¡Que viva! ¡Fuerte! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Rap por Capa! ¡Ip! ¡Rap! 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 ¡Si! ¡Se ha dicho Que viva Capa ¡Que viva! ¡Rap! ¡Gracias Capa! Gracias Ahí están nuestros Santaneros 2022 La señora Enérica Saperanza Miranta e hijos, la fundita correspondiente de esta manera, muchos muy agradecidos señores y así, de esta manera, culminamos con la presentación de la parcialidad de JAPA y gracias JAPA ahí está, se viene la banda, vamos por favor vamos avanzando, culminamos la presentación de parcialidad de JAPA y gracias para la presentación de JAPA y gracias JAPA ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Vamos 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 bailando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!